Música Seguimos en Universidad Informa, ahora con la entrevista, saludamos y le damos la muy bienvenida a Elena Vilardel, ella es secretaria técnica y ejecutiva del programa Ibermedia. ¿Cómo le va? Muy bien, feliz de estar acá. Muchas gracias. Nosotros también, es un gusto poder tenerla aquí en nuestros estudios. Vamos a charlar un poquito del programa Ibermedia y por allí los que estamos relativamente un poquito, digo un poquito más vinculados con la cuestión audiovisual, tenemos una noción, permítame decirlo, básica. Pero con la gente, con los amigos televidentes de la ciudad, de la zona que compartimos nuestro informativo, nos gustaría darles más detalles. Por eso nadie mejor que usted. Muchas gracias. Bien, ¿qué es el Ibermedia, el programa? Vale, el programa Ibermedia es un fondo financiero de dinero público creado por las cumbres de jefe de Estado iberoamericanos, donde participan todos los institutos de cine que hacen un aporte a ese fondo. Es un aporte mínimo de 100.000 dólares, a partir del cuarto año le es obligatorio 150.000, hay aportes muy distintos, evidentemente, depende de las economías y de la potencia que tenga la industria audiovisual en ese país. Entonces, tenemos aportes que hasta este año eran muy importantes, como un millón de dólares de Brasil durante el 16. Argentina hace un aporte de 500.000, España hace un aporte de 880.000. Este año entró a Italia como país invitado y hace un aporte de 660.000 dólares. Y luego hay aportes, por decir, matografías más pequeñas, emergentes, pero que están ahí ya dando sus frutos, ¿no?, como es Costa Rica, como es Panamá, y ahí vamos. Empezamos, básicamente, éramos siete países, en este momento somos 21. Bien. ¿En el inicio estuvo Argentina? Desde el principio estuvo Argentina, desde el principio. Y es un fondo, perdón, que lo que hace son sacar convocatorias al público en distintas modalidades. Primero, en tema de formación tenemos, hay tres talleres estupendos, aparte con muy buenos resultados. Uno que es de desarrollo de ideas, es decir, cuando no tienes ni el guión y estás definiendo incluso el argumento, pues te apoyamos, ponemos asesores, te enseñamos cómo se construye un guión, te damos unas herramientas como pueden ser Transmedia, como pueden ser todas las otras plataformas, para que tú construyas la historia. Luego hay otro taller que es el Centroamérica Caribe, que es el foco para Centroamérica Caribe. Ahí, lamentablemente, ustedes no están invitados. No llegamos, no llegamos. Pero están invitados. Y luego hay uno que es el Iberoamericano, el Iberoamericano, que son seis semanas, los otros son diez días. Estos son seis semanas, es en Madrid. Algunos lo conocerán como el taller de las becas carolinas, la beca carolina. La Fundación Carolina. Sí, pero es el taller de la Fundación Carolina, que forma parte, pero es de Ibermedia. Bien, buena la aclaración. Casa de América, también lo conocen otros. Ese es ya cuando ya tienes el guión listo para dar los últimos toques y entrar en producción. Esos son los talleres. Luego hay apoyos a desarrollo de proyectos. Desarrollo de proyectos, perdóname que me extienda, pero es que esa es la base. Esa es la idea. Esa es la base. Desarrollo de proyectos para nosotros implica desde que tienes un argumento, que quieres escribir un guión, a que, bueno, tienes el guión ya fenomenal, pero tienes que buscar financiación. Claro. Entonces tienes que salir de casa y tienes que ir a mercados de proyectos. Puedes utilizar ese dinero para ir a ese mercado. O buscarte asesores que te lean, que te lean, que te lean y te corrijan y te apoyen en el guión que ya tienes escrito, pero quieres que haya asesores sobre ese guión, o necesitas hacer una investigación bastante grande sobre el tema que quieres escribir. Todo eso, es decir, todo el proceso, hasta la preproducción, hasta preproducción, desde que tienes un argumento básico, hasta que entras en preproducción, en cualquiera de esas facetas, puedes solicitar la ayuda al programa Ibermedia para desarrollo de proyectos. Bien. Y luego está la joya de la corona. Claro, exacto, eso y... Luego está la joya de la corona, que es coproducción. El apoyo en desarrollo es entre 10 y 15 mil dólares, en coproducción son de 100 a 150 mil dólares. Ojo, 80 mil si es documental. Bien, 80 mil. Y ahí son coproducciones entre, tiene que haber un mínimo de dos países que formen parte de Ibermedia, ahora lo tenéis fácil, porque son casi todos, así que, y puede participar Francia, Estados Unidos, China, quien queráis, siempre que no supere el 30% del presupuesto. Bien. Ahora, Elena, es clave saber presentar el proyecto, es estratégico. Sí, a ver, es estratégico, pero tampoco es la pesadilla que algunos dicen, ¿eh? Por favor, quiero decir de verdad que no son ganas de fastidiar... Bien, ¿hay más fantasma que otra cosa? Sí, sí, porque aparte obedece una lógica. O sea, si realmente estás montando un proyecto de coproducción, todo lo que se solicita obedece a una lógica. Si pide un presupuesto desglosado, se pide un plan de trabajo, se pide cómo vas a financiar... O sea, no el dinero que ya tienes para hacer la película, sino el plan de financiación. ¿Cómo piensas que vas a financiarla? Es decir, ¿qué fuentes vas a tirar? Si es del Inca, en el caso argentino, de ayudas públicas, como puede ser también Córdoba, que felicitaciones, ¿no? Por el foro... Ay, el... Polo. El Polo, audiovisual de Córdoba, felicitaciones. Aparte, me parece magnífico que arranque en industria. Perdón, dicho esto... Sí, no, eso se enmarca en una ley que tenemos inclusive a nivel provincial. Felicitaciones, no, porque creo que está muy bien que arranque en industria. Creo que han sido ustedes, de verdad, bastante, muy inteligentes. Bueno, pero a propósito, muchas gracias, pero a propósito de Córdoba, de la provincia, usted por estos días está en la ciudad de Córdoba, en nuestra ciudad, en Río Cuarto, sigue por Villa María, difundiendo todas estas cuestiones. Sí, enseñando exactamente un poco a cómo se tiene que montar los proyectos y qué es lo que se solicita. Partiendo de la base, de verdad, perdón, que insista, partiendo de la base de que si ustedes presentan un proyecto a nivel media, van a saber presentarlo a todos los fondos. Todos los fondos internacionales, en estos momentos, la verdad, pedimos básicamente lo mismo. Entonces, solo van a tener que cambiar de idioma el guión, o sea, traducirlo a otro idioma y rellenarlo en otro idioma, pero prácticamente todos les pedimos lo mismo. Todos les pedimos lo mismo. Bien, usted mencionaba recién esta cuestión y esta felicitación para la provincia de Córdoba. Tenemos una ley que en este caso incluye y fomenta la industria audiovisual, y esto implica para todos, para todos, insisto, tratar de concebir precisamente a estas producciones desde el punto de vista de una industria, no como una cuestión aislada por allí, sino... Ahí lo acabas de decir. Exacto. Eso es lo importante. Es decir, pensar, a ver, todos, creo que nadie negará y nadie pondrá en duda que el cine es industria y escultura. Es industria y escultura. Pero, justamente, el hecho de fomentar esa industria es que arraigue la industria, esas empresas productores, que no sean flor de un día, sino que tengan continuidad en la producción y que se permita equivocarse. O sea, a ver, por favor, todo el mundo nos equivocamos y todo el mundo, y hasta la industria hollywoodense, tiene equivocaciones muy grandes y mucho más costosas que las nuestras. Aquí nos llegan las que se supone que son un éxito, no las que se han realizado realmente. Nos podemos permitir el hecho de equivocarnos. Es más, creo que es la forma en que se aprende. Entonces, por eso el programa Ibermedia invierte, apuesta con tu proyecto. Nos parece que tu proyecto es estupendo. Bueno, al menos hay una serie de analistas, expertos, que así lo evalúan. Y, bueno, apostamos contigo que ha salido bien, que la película ha tenido todas las ventas, ha funcionado en todas las pantallas. Estupendo. Entonces, tienes la obligación, una vez ya has pagado, ya has financiado toda la película, en el porcentaje que nosotros hemos entrado, tú suponte un millón, damos 100, el 10%, entonces, para poner algo facilito. Sí, sí, sí. Vale, una vez ya pagados todos los costes de la película, cuando ya son ingresos netos para el productor, tú tienes la obligación de la devolución en el porcentaje que invertirás. Es decir, de cada 100 dólares que te entren de ingresos netos, me tienes que devolver 10. Bien, se entiende, está clarito. 90 son para ti, 10 son para mí. Es decir, no son los primeros 100.000, sino es el 10% de conforme van entrando. Que la película no te ha funcionado, esto, pues no pasa absolutamente nada, puedes volver a solicitar la ayuda. Apostamos contigo. Bien. Elena, bueno... Perdón, y no somos un banco. Muy bueno, sí. Muy buena la aclaración. Una frase que le habrá sonado muchas veces, el tiempo es tirano en televisión, le tenemos que dar muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros, desde el polo audiovisual Río Cuarto, con todas las instituciones que también lo conforman, estamos con esta idea y sumamos a lo que es sostener una industria audiovisual con la generación de fuentes de trabajo que eso implica y, por supuesto, en ese marco Ibermedia, el programa viene muy, pero muy bien. Pues muchísimas gracias y, sinceramente, ahí les esperamos. Perfecto, cómo no, así será. Gracias. La palabra de Elena Vilardel, la coordinadora técnica y ejecutiva del programa Ibermedia. Seguimos. La palabra de Elena Vilardel, la coordinadora técnica y ejecutiva del programa Ibermedia.